Música Vive una experiencia única y diferente frente al mar en Nómada Punta Chame Un movimiento libre creado con materiales reciclables en donde encontrarás tres tipos de habitaciones Tipo estudio para dos adultos Tipo familiar para dos adultos y un niño Y la suite para cuatro adultos y un niño Esta es una habitación tipo estudio para dos personas Y cuenta como todas las demás habitaciones Con aire acondicionado, con su baño, con agua caliente Con televisión Smart de 50 pulgadas Totalmente acondicionada para que puedas venir y disfrutar una excelente estadía acá en Punta Chame Y las otras habitaciones que son la suite y la familiar Te va a venir adicional una cocina equipada Música Todas las opciones de gustazo te va a incluir Una botella de vino, 10% de descuento en el restaurante Earning Check-in de acuerdo a disponibilidad Una hora en bicicleta Y aparte a tu gustazo, Nómada te va a brindar diferentes tours Para que puedas completar tu experiencia en Punta Chame Música 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 Música